Tanto de tristeza Y hoy muy triste me quedo en fuego sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor ¿Dónde está mi canción? Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo amor Supe tu amor aquí va a estar Merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Por amor Por amor Mi error Mi error Y adiós Sé que nunca tú que me has perdido Yo quiero sentirte Yo quiero por ti Yo quiero por ti Yo quiero por ti Yo te seguiré Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Y adiós Y adiós Y adiós Mi amor Y adiós Sé que nunca tú que me has perdido Sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Y adiós Mi amor Sé que nunca tú que me has perdido Yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor Mi amor